En torno a las ocho y media, la Embajada Española confirma, la Embajada Española en Londres, confirma que continúa siguiendo con mucha atención este incidente. Los especialistas en terrorismo consideran, aseguran que no se trata de un artefacto avanzado, de fabricación compleja. También nos lo explicaba el corresponsal en Londres de Televisión Española, Miguel Ángel y Vígoras. Se trataría de un cubo de color blanco con unas bolsas de supermercado, varios cables. Ese es el artefacto que habría explotado. Dentro del vagón, fotografía que captó, imagen que captó la de ese artefacto explosivo, un periodista del periódico Metro, el diario, que se distribuye gratuitamente en toda la red del TÜB, del metro londinense. Esa es la imagen que ha subido a redes sociales. El artefacto que habría explotado con una potente luz, un flasazo, explicaban los testigos a las ocho y media de esta mañana. Después se habría producido una nube de humo en el interior del vagón y habrían comenzado a salir todos los pasajeros que iban dentro de ese convoy. Hasta que se produjo la evacuación ordenada, como hemos visto en directo, en torno a las 10 y 45 minutos aproximadamente, se producía esa evacuación de todos los pasajeros de la zona, antes de que comenzase a trabajar la policía científica. De comunicación hablan de 20, no solamente por quemaduras en el rostro, sino también por cortes al producirse una estantilla después de esta explosión, de un artefacto casero que la policía ya trata como un acto terrorista. Esto es lo que nos llega hasta ahora. Vemos el vagón completamente parado, pero también vemos, por ejemplo, en las imágenes cuando veíamos ese artefacto explosivo que había bolsos. La gente ha dejado todo y ha salido corriendo ante el temor de que se pudieran producir otras explosiones y, de hecho, la policía, según algún medio británico, el diario Metro, habría desactivado un segundo explosivo en la zona y estaría buscando a un hombre armado con un cuchillo. Se ha cordonado la zona para garantizar la seguridad y hasta allí también se han desplazado varias ambulancias para atender a los heridos. Todavía tampoco sabemos qué condiciones están, pero sí sabemos que muchos testigos explicaban el miedo que han sentido ese fogonazo que se producía en un momento determinado, un flash y mucho calor, y cómo se ha desalojado esa estación en el suroeste de la ciudad. Desde Megafonía se pedía que se hiciera de forma escalonada y con tranquilidad, pero claro, eso es muy difícil en un momento como el que han vivido a esta hora de la mañana los británicos. Seguimos viendo esa imagen en directo, imagen aérea que facilitan varias agencias internacionales del convoy estacionado en el suroeste de la capital británica, después de que se haya producido una explosión a las ocho y media de esta mañana. Vamos a ver una imagen que tiene ahora mismo colgada en su portada el periódico británico The Guardian. Esta es la web del diario británico, uno de los más leídos en Reino Unido. Esa es la imagen. Vemos el momento en el que se produce esa explosión. Ese es el artefacto explosivo ardiendo dentro del vagón. Vemos algunas personas que están desplazándose por delante del vagón en ese momento con las puertas cerradas. Es un vídeo de 20 segundos que tiene ahora mismo colgado el periódico The Guardian, un diario británico, en su portada. Una explosión que se ha producido en torno a las ocho y media de la mañana en el suroeste de la capital británica. La policía ha confirmado ya que se trataría de un artefacto de fabricación casera, un artefacto explosivo de fabricación casera. Ya ha explotado a las ocho y media de esta mañana, hora punta del uso del metro de Londres, en la estación de Parsons Green, en la District Line, la línea de color verde, que va desde Wimbledon hasta el este de la ciudad. Un portavoz de la policía metropolitana, el primero que ha hecho declaraciones, aseguraba que eran conscientes del incidente, que los oficiales estaban ya presentes en esa zona. El periódico de Standard recoge testimonios de algunos de los testigos. Asegura a uno de ellos que se produjo un fuerte ruido, una ola de calor y un estallido. Otro, en cambio, dice que cuando se detuvieron en Parsons Green, vieron a la gente corriendo, presa del pánico, dijeron, se decían entre los pasajeros, que había una mochila que había explotado en la parte trasera del vagón y que algunas personas estaban heridas. De momento no manejamos cifras oficiales, la policía sí confirma que hay varias personas heridas, de hecho en la señal en directo que estamos enseñando, que estamos mostrándoles, en emisión sí leíamos a numerosas ambulancias, efectivos médicos desplazados hasta la zona. Varios medios británicos hablan de una veintena de heridos, aunque esta cifra no ha sido confirmada por el Servicio de Ambulancias de Londres. Y también acabamos de conocer que la primera ministra británica, Teresa May, va a presidir esta tarde una reunión del Comité de Emergencia Cobra para tratar ese atentado, ya lo califican de atentado, cometido hoy en el Metro de Londres, según ha informado la Residencia Oficial de Downing Stroop. Y no es la primera vez este año que se reúne ese Comité de Emergencia Cobra para tratar los atentados que se producen en Londres, porque recordemos que este año ya se han producido varios ataques en la capital británica. Y esta tarde la primera ministra va a abordar en ese Comité de Emergencia cómo las medidas a tomar ante lo que califican ya como un atentado terrorista, que ha sido una explosión de origen casero, según explica la policía. Pero se trata ya como un atentado terrorista que ha dejado una ventana de heridos en algunos medios de comunicación, no solo con heridas de quemadura en el rostro, sino también después con cortes y con posibles fracturas que se han producido cuando los pasajeros de ese tren han evacuado a toda prisa el convoy. Y a las 8 y 21 de la mañana se producía esa explosión en un tren de la estación Parsons Green en la línea del metro District Line, cuando se dirigía al centro de la capital británica. En este punto despedimos a los telespectadores del Canal Internacional y seguimos en el Canal 24 Horas muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en la capital británica. Tenemos tres confirmaciones por el momento de la policía británica, acaba de informar de que en breve, lo más pronto posible, se podrá confirmar ya la causa del fuego, de esa explosión que se ha producido a primera hora de esta mañana a las 8 y 21 minutos, según han confirmado fuentes policiales, en el interior de un vagón en el metro de Londres. La policía británica también confirma que hay varios heridos, como explicaban a diarios británicos, a la prensa local, los testigos de ese ataque. Y confirman también, como decía Olga, que se está tratando ya esto como un atentado terrorista, como un ataque terrorista. Seguimos viendo señal en directo de ese tren, de ese convoy estacionado ahora mismo en las inmediaciones de la estación de Parsons Green. La policía científica continúa trabajando en la zona. Vamos a ver ese vídeo que les enseñábamos antes en la portada del periódico británico The Guardian. Es el momento posterior a la explosión. Ese es el artefacto. Vemos como las puertas del convoy se cierran, algunos de los pasajeros están huyendo del punto en el que se ha producido esa explosión. Y vemos como continuar viendo ese artefacto, un artefacto de fabricación casera. Es un cubo de color blanco, similar a un cubo de pintura, un cubo de obra, introducido dentro de una bolsa de supermercado con varios cables y esas llamas que vemos en la parte superior en este vídeo, subido a su web por el periódico británico The Guardian, uno de los más leídos en Reino Unido. De momento continúa la policía científica en el punto en el que se ha producido ese incidente, ese acto terrorista, tratado ya como un acto terrorista que se ha producido esta mañana a primera hora. A las 8 y 21 minutos la primera ministra británica, Teresa May, va a presidir esta tarde esa reunión del Comité de Emergencias Cobra para tratar este atentado perpetrado esta mañana en la estación de Parson Green en la District Line, la línea verde del Metro de Londres. Van a tratar todos los detalles de la operación policial y médica, todos los avances posibles en la investigación hasta esa hora. Seguimos viendo esa imagen en directo que nos llega desde ese punto en el suroeste de la capital británica. Numerosos efectivos, médicos también, policía, artificieros y expertos en explosivos trabajando en la zona donde se ha producido esa explosión a las 8 y 21 minutos. Toda la zona está acordonada, ha sido desalojada, se ha producido un desalojo ordenado que hemos podido ver en directo aquí en el canal 24 horas en torno a las 10 y media de la mañana. Señal que nos sigue llegando en directo desde las inmediaciones de la estación de Parson Green situada en el suroeste de la capital británica. 11 y 37 minutos, señal en directo. Nos incorporamos de nuevo a este relato de esta señal en directo que vemos desde Londres. Contemplamos que cada vez son más los efectivos de emergencia. La zona está acordonada para evitar cualquier conflictividad en esa zona que está paralizada, como decimos, tras esa explosión en un vagón de metro de la estación Parson Green de la línea District Line. Esta pregunta que teníamos a primera hora sobre la naturaleza, la magnitud de ese incidente, en un primer momento considerado incidente, ya se considera un acto de terrorismo, literalmente acto de terrorismo, así lo ha llamado la policía local británica. Y empiezan también a surgir las primeras reacciones de los principales miembros del gobierno. En principio, hemos sabido esa primera llamada a la calma para no especular y también se hablaba de una información limitada por parte del ministro de Exteriores, Boris Johnson. Y ahora falta también esa reunión de la primera ministra, Teresa May, con el comité de emergencia, llamado Comité de Emergencia Cobra, para determinar cuáles son los siguientes pasos del protocolo que se va a adoptar detrás de estas primeras investigaciones de la policía científica que se encuentra en el lugar de los hechos. Así que, como estamos contando, cada vez son más el despliegue, el operativo que se produce en torno a ese largo metro que está ahí paralizado. Recordemos que el metro de Londres es uno de los más antiguos del mundo. Y de nuevo el metro de Londres vuelve a sufrir las tarpas del terrorismo, del terrorismo de un atentado. De momento no podemos ponerle apellido a este acto de terrorismo, considerado así por la policía británica. Recordamos que entre los heridos hay una mujer embarazada que sigue muy de cerca también estos incidentes considerados así en un primer momento y que la mayoría de los oídos están heridos por quemaduras en el rostro y también por cortes en esa huida, en esa estampida que se ha producido por el pánico en ese primer momento al producirse esa explosión en un momento de origen desconocido. Ya sabemos que era un artefacto casero de poco alcance. La primera ministra británica, Teresa May, va a presidir, como hemos adelantado, esa reunión esta tarde del Comité de Emergencia Cobra para tratar los avances en la investigación de este atentado, de este ataque perpetrado a primera hora de esta mañana a las 8.21 minutos en el metro de Londres. La policía ha confirmado ya, como estamos contando, que se trata de un acto terrorista. En estos momentos ya estamos tratando este asunto como un incidente relacionado con terrorismo. El mando de contraterrorismo de la policía metropolitana es la encargada de llevar a cabo esta investigación. Estamos todavía en un punto muy temprano como para poder ofrecer conclusiones como cuáles son las circunstancias o motivos de esta explosión. Lo estamos investigando y estudiando en estos momentos. Proporcionaremos más información a lo largo del día y recordamos a la gente que se mantenga alerta y que comuniquen cualquier hecho sospechoso a los servicios de emergencia. Pues ya lo han escuchado, ahora se trata de saber cuáles son las circunstancias, los motivos, llamada una vez más a la alerta y atención a los objetos sospechosos. Es la primera llamada que se hace a los ciudadanos tras este acto considerado acto de terrorismo. Recordamos también que estamos a dos días de cumplirse el primer mes del aniversario de este atentado en las Ramblas y en Cambrils. Sensibilidad, por lo tanto, no solamente en Londres, sino en toda Europa y en España también por esos recientes ataques. Recordamos también que uno de los últimos atentados fue en el Puente de Londres, por no decir el último, y también hubo una víctima española, el joven Ignacio Ezevarria, que murió en el atentado del Puente de Londres. También en los alrededores del Parlamento de Londres se produjo otro atentado con otra víctima mortal, en este caso también una policía, un policía que defendía los alrededores del Parlamento de Londres. Volvemos a esa imagen aérea, seguimos en esa imagen aérea desde Londres, donde seguimos los detalles que van a tardar en conocerse, tal como acabamos de escuchar, porque están por determinarse las circunstancias, los motivos, pero eso sí, se mantiene la alerta y la llamada de atención a cualquier objeto sospechoso. Los medios de comunicación británicos han comenzado ya a recoger los testimonios de varios de los testigos de ese incidente, tratado ya como un ataque terrorista. Uno de ellos aseguraba que se escucharon gritos y forcejeos entre la gente que trataba de utilizar las escaleras para poder evacuar, para poder salir de la estación. Creo, dice ese testigo, que todos resultaron heridos por el artefacto, o lo que pudiese ser. Este hombre de 53 años viajaba en el tren cuando se produjo el incidente, asegura que hubo pánico mientras la gente se apartaba del convoy. Otro testigo asegura que había mucha gente cubierta de sangre y cojeando, que había un hombre con la cara ensangrentada. También a numerosas personas llorando, como explicaba Ángeles, la ciudad de Londres está muy sensibilizada con este tipo de incidentes después de los varios ataques terroristas que ha sufrido la capital británica en los últimos años. Una mujer ha resultado herida al menos, es el único dato confirmado que manejamos. Hay un reportero de la televisión pública británica de la BBC que habla de cortes y heridas en varias de las personas que salieron corriendo después de escuchar la explosión y habla también de escenas de pánico. Otros testigos hablan de numerosas personas corriendo por la calle tras esa estampida. Recordamos que la zona está completamente acordonada mientras continúan trabajando los efectivos de la policía, los artificieros, servicios también de médicos de emergencias que se han trasladado hasta la zona, no solo para atender a los heridos, para que puedan ser trasladados a distintos centros hospitalarios, sino también efectivos psicológicos para atender a las personas que iban dentro del convoy. Pues estas circunstancias están llevando seguramente a muchos londinenses, a muchos ciudadanos europeos también a recordar esa serie de ataques en terroristas, suicidas y jadistas en la red de transporte, causando 52 muertos y más de 700 heridos. Pendientes de conocer más detalles, van trascendiendo muy poco a poco, muy a cuenta otras, pocos datos van revelando. Eso sí, hay ese llamamiento a la calma en el que insisten los medios policiales, llamamiento a la calma, atención a cualquier objeto sospechoso, que se mantenga la población en alerta, pero de momento la información es escasa, pero sí podemos concluir que lo que empezaba siendo un incidente y desconociéndose la naturaleza de estos hechos, se convierte ya en un acto de terrorismo. Así lo hemos escuchado literalmente por un medio de la policía local. Vamos a recopilar los datos que tenemos hasta el momento, escasos. Como explicaba Ángeles, la policía está tratando de ser muy cauta ante este nuevo acto que está tratado ya como un acto terrorista. La policía británica, la policía de Londres, está investigando ese incidente terrorista en el metro de la capital británica. En concreto se trata de una explosión que se ha producido en el interior del vagón de un convoy que cubría el recorrido en mora punta en torno a las 8 y 20 de la mañana en la District Line, la línea de color verde, a la altura de la estación de Parsons Green. Es un punto situado en el suroeste de la ciudad. La District Line cruza desde Wimbledon hasta el este de Londres. Agentes de la policía y de los servicios de emergencia se han desplazado y han acudido hasta el lugar para atender allí lo que en un primer momento fue calificado como un incidente. Recordamos que se trata de un artefacto explosivo de poco alcance, un cubo de color blanco de unos 40 centímetros de diámetro metido dentro de varias bolsas de plástico y como hemos visto en un vídeo que ha facilitado el periódico británico The Guardian, este es el vídeo. Ha explotado dentro del vagón, luego las puertas se han cerrado y los pasajeros estaban desalojando la zona por el andén. Algunos de ellos han grabado esas imágenes con teléfonos móviles del cubo ardiendo. Unas horas después, fuentes de seguridad, que ha citado la televisión pública británica, la BBC, han avanzado que se trata de un acto terrorista y poco después la propia policía metropolitana lo ha confirmado a través de la red social Inter. Su comando antiterrorista se ha hecho ya cargo de esta investigación después de que el incidente haya sido declarado como un acto terrorista. Hay varios heridos por quemaduras, según aseguran los testigos, también lo confirma la policía, aunque de momento no se ha facilitado una cifra de posibles personas afectadas, de posibles heridos. Sí sabemos, lo confirma a través de Twitter, también el servicio de ambulancias de la capital británica que se han desplazado hasta la zona. Numerosos efectivos médicos para poder atender a los heridos, trasladar a algunos de ellos a distintos centros hospitalarios y también personal psicológico para atender a algunas personas que han sufrido crisis de ansiedad tras ese ataque a las 8 y 20 de esta mañana. Vamos a recoger también esta foto, una foto que nos da idea del miedo, el susto que se ha pasado en la fuerza de esa imagen del diario gratuito Metro, hecha por un reportero que estaba en el vagón. Están atendiendo a esa mujer herida por la explosión. Son los primeros testimonios gráficos que hay de este acto, ya considerado, como estamos repitiendo desde hace ya algunos minutos, de este acto de terrorismo. Recordamos una foto del diario Metro tomada por un reportero que estaba en ese momento, en el metro, en este vagón, en ese preciso momento de la estación Parsons Green de la línea District Line. Recordamos que hay varios heridos, bueno, pues una de ellas es esa mujer que está atendida en ese momento, hay varios heridos, sobre todo por quemaduras, quemaduras en el rostro de diversa consideración, también por heridas y por contusiones cortes, queremos decir, por precisar algo más, al producirse esa estantiva generada, como es lógico, por el pánico al escuchar una detonación, una explosión en el metro de Londres. Imagen en directo, de nuevo no nos vamos a despegar prácticamente toda la mañana de esa imagen en directo de cualquier declaración institucional o del gobierno que pueda producirse a lo largo de la mañana en Londres, donde se ha producido ese acto de terrorismo en el metro, en el corazón de la ciudad. La estación está, la línea de metros se ha suspendido, como es lógico, y en los alrededores siguen los servicios de emergencia para atender y supervisar, supervisar toda la zona, supervisar, pues si tuviese haber otro artefacto, en fin, en estos momentos toda la cautela es poca, como insisten las instituciones en hacer llamamiento a eso precisamente, a la cautela de la tranquilidad, pero sin bajar la guardia. De momento no hay una cifra oficial de víctimas, si confirma la policía británica que hay varios heridos, al menos 20 personas, según la prensa local, habría resultado heridas con quemaduras en la cara después de esa explosión, a primera hora de esta mañana, en torno a las 8 y 21 minutos, es el momento en el que ha recibido la alerta la policía de Londres. Es un acto, un incidente que está siendo ya investigado como un acto terrorista. Varios medios británicos hablan de un segundo explosivo que habría sido desactivado, aunque por el momento no hay una confirmación oficial de este hecho. Por tanto, máxima cautela, así lo expresaba el secretario de Exteriores, por visión, es un exalcalde, por cierto, de la ciudad de Londres. Los agentes estarían también, recordamos, esto es información no confirmada por fuentes oficiales, citamos ahora a medios locales, lo están contando varios periódicos británicos, los agentes estarían buscando a un hombre armado con un cuchillo. Él podría ser la persona que introdujo ese artefacto explosivo de bajo alcance, de poco alcance, un cubo de color blanco de unos 40 centímetros de diámetro metido dentro de unas bolsas de plástico que habría explotado dentro de un vagón del metro de Londres, en la estación de Parsons Wing, en la línea verde, la District Line, a las 8 y 21 minutos de esta mañana. Se habría producido después de esa explosión una estampida SSL. Esa es la fotografía, subida a redes sociales por un periodista del diario Metro, el periódico gratuito que se distribuye en la puerta de las estaciones del tube del metro londinense. Tras su explosión, se habría producido una estampida por los andenes de esa estación de Parsons Wing, en la línea verde, la District Line, en el suroeste de Londres. Pocos detalles trascienden a esta hora, cuando ya han pasado casi tres horas desde estos hechos, y seguimos pendientes de poder seguir conociendo algún detalle más que esclarezca qué es lo que ha pasado en esa estación de metro, cuáles son las circunstancias, los motivos, que es precisamente lo que están estudiando y así lo han dado a conocer hace unos minutos la policía metropolitana de Londres. Sigue ese despliegue en la zona, un despliegue por otra parte habitual en la zona de los hechos, mientras se llama a la normalidad también, porque también han dicho que los ciudadanos hagan vida normal, por lo tanto una mezcla de cautela, normalidad, no bajar la guardia, en fin, un poco de una situación un poco contradictoria en la que se está viviendo en estos momentos. Perros, policías de los artificieros para seguir investigando qué es lo que ha pasado en ese tren y si pudiera haber cualquier otro objeto también que pudiera originar cualquier problema. Ahora mismo todas las sospechas y todos los cuidados son máximos en estos momentos en Londres, golpeada una vez más por un acto terrorista. En este caso, sin víctimas mortales, al menos que sepamos, solamente hay heridos, eso sí, heridos con quemaduras de diversa consideración, sobre todo en la cara, y otras heridas como cortes y lesiones por esa estampida, sobre todo más que nada por el pánico que han sufrido al escuchar esa detonación en una sociedad europea que está conmocionada y en aleja muy sensibilizada por los ataques terroristas. Recordamos que la única declaración oficial que conocíamos esta mañana era la de Boris Johnson, exalcalde de la ciudad de Londres, ahora secretario de Exteriores de Reino Unido. Él era quien pedía calma y cautela a la hora de tratar este incidente. Horas después se empezaba a tratar ya este incidente como un acto terrorista. La primera ministra británica ha dicho que los pensamientos están con las personas heridas en Parsons Green, en la estación de Parsons Green, donde se ha producido a las 8 y 20 de esta mañana esa explosión. Aseguran que los servicios de emergencia están respondiendo de forma tranquila y eficaz ante este incidente. Recordamos que toda la zona está acordonada, tomada ahora por los servicios de emergencia, los bomberos, la policía científica, que ha revisado cada centímetro de ese convoy, de ese tren del metro de Londres que realizaba el recorrido de la District Line, una línea de metro que circula desde Wimbledon, desde el suroeste de la capital británica, hacia el este de Londres, por debajo del Támesis. Un tren que, como vemos, es una de las llamadas líneas en superficie. Gran parte del recorrido lo realizan por el exterior, no es un recorrido subterráneo. La explosión sería de un artefacto de poco alcance, un cubo de color blanco, así lo podíamos ver en ese vídeo que ha distribuido el periódico The Guardian, un vídeo grabado por uno de los pasajeros que iba dentro de ese tren. Se trata de un cubo de color blanco metido en unas bolsas de plástico. Ese sería el artefacto que habría explotado a las 8 y 21 minutos de esta mañana. La policía científica, como vemos, sigue trabajando en Parsons Green Station para determinar las causas de este incidente, tratado ya como un acto terrorista. Esta tarde, la primera ministra británica, Teresa May, va a presidir el Gabinete Cobra, que es el encargado de supervisar todas las operaciones de la lucha antiterrorista en Reino Unido, un gabinete del que hemos hablado mucho en los últimos tiempos, después de los últimos ataques sufridos por la población británica, por el Reino Unido. De repente, uno de los ataques recientes, uno de los duros ataques que ha sufrido fue el atentado de Manchester con 19 muertos y alrededor de 50 heridos. Recordamos que fue en el concierto de la cantante Ariane Grande que se saldó, recordamos esa cifra, 19 muertos y alrededor de 50 heridos. Este atentado, el atentado de Manchester, fue el peor después del primer atentado mortal y con mayores dimensiones, que fue el atentado del Metro en 2005. En esa ocasión, también Teresa May, en el atentado de Manchester, presidió ese comité Cobra, que es el que permite, digamos, organizarse, investigar y seguirnos protocolos ya más a largo plazo acerca de este atentado en este caso. Bueno, pues seguimos, como ven, muy pegados a esa señal en directo en Londres y ahora vamos a hablar con nuestro corresponsal en la capital británica, Miguel Ángel y de Horas. ¿Qué sabemos? ¿Cuáles son los últimos datos sobre esa explosión que ha tenido el hogar, como estamos contando, en la estación de Metro de Paxson-Crees? Bueno, pues fundamentalmente lo que todo me dice es que la policía está investigando exactamente la naturaleza de este artefacto que ha hecho explosión o que se ha incendiado en el metro, en la línea District, en la estación de Paxson-Green. ¿Por qué? Como evidencia en las fotografías que han tomado algunos de los testigos que estaban en el lugar, en el momento del suceso se trataba de un cubo de plástico, parecía un cubo de pintura envuelto también, a su vez, en una bolsa de plástico, la que ha tomado varios cables y que ha comenzado a arder o que ha llegado a cabo una detonación. Se nos conoce exactamente si es que llevaba un detonador en el interior para hacer explosionar su contenido o si se trata de una bomba casera, que es lo que en principio parece que está diciendo la policía que se trata. En cualquier caso, sí que es un artefacto colocado con intención de causar el terror, es decir, en un acto terrorista es como lo califica la policía británica. Y como decimos, fundamentalmente lo que trata de esclarecer ahora es exactamente la dimensión de este artefacto colocado que se ha dejado en un vagón de la línea distric. Y sobre todo que en el momento de hacer explosión, como digo, su vetorador o cuando menos la bomba incendiaria que podía llevar en su interior, ha alcanzado a algunas de las personas que estaban en el vagón. Y sobre todo también ha generado el pánico entre los viajeros, entre las personas que estaban en la estación. Lógicamente ha habido una salida multitudinaria por parte de la gente que se encontraba allí. Ha sido en el momento en el que muchas de las personas presentadas un poco en los pisótonos y demás se han generado la mayor parte de los heridos. Una estampida de los, como digo, de los transeúntes, de las personas que estaban viajando en ese momento en el metro. Y es donde ha tenido que, sobre todo, dirigirse las asistencias sanitarias para tratar de atender a todas estas personas heridas. Y sobre todo también llevar a cabo las labores de la policía, que en lo que trata sobre todo es de determinar, como decimos, la naturaleza de esta explosión, de este artefacto que ha sido dejado en el vagón del metro y que ahora hay que saber exactamente cuál era su naturaleza. Insisto, si era una bomba incendiaria, que lo que ha causado son daños que las personas que se encontraban a su alrededor, era una bomba con una potencia exclusiva aún mayor pero que no ha hecho explosión y que lo ha hecho solamente el detonador. Es algo, como decimos, que está investigando la policía. Por lo demás, hay que decir que la primera ministra británica, Teresa May, hoy a la una se reunirá con el gabinete Cobra, como lo comentaba hoy hace un momento, para tratar de analizar exactamente lo sucedido y, sobre todo, tratar de transmitir calma a la población británica que, como estáis comentando, vive de sobresalto en sobresalto en los últimos meses. Este atentado, sin duda, ha recordado al que tuvo lugar también en el metro de Londres en julio de 2005, el 7 de julio de 2005, también en varios autobuses de las líneas de transporte desde el punto de la capital británica, con un balance de 52 muertos y más de 700 seringos. Y, fundamentalmente, lo que hay que decir es que la población británica, sobre todo la londinense, pues vive estos últimos meses, insisto, de sobresalto en sobresalto, pues con noticias como la de hoy que, afortunadamente, lo han causado víctimas mortales, pero ahora hay que ver exactamente si la naturaleza o la intención de quienes han dejado el artefacto explosivo. Esta bomba internearia en el metro de Londres lo que perseguía era generar una tragedia todavía mayor. Miguel Ángel, están rascendiendo muy pocos datos sobre la investigación policial. Si hemos podido comprobar cómo la policía científica, agentes de la policía científica, han revisado el interior de ese vagón y se ha coordonado toda la zona. ¿Qué sabemos sobre cómo se está desarrollando ese dispositivo de emergencias? Bueno, pues básicamente, como comentaba, en el momento en que se ha producido la estampida de los pasajeros, de la gente que estaba en el metro, en una hora apunta, eran las 8 y 20 de la mañana, hora local, y son muchas las personas que utilizan el metro en estos momentos para trasladarse a los colegios, a los centros de trabajo. Y, como digo, es una estación que estaba siendo ocupada en esos momentos por muchos transientes. Y lo primero que han hecho las asistencias sanitarias es tratar de atender a las personas que han resultado heridas en esta estampida, en esta salida multitudinaria de la gente a través de las escaleras y de la estación de Parson Green. Y lo segundo que han llevado a cabo la policía es llegar hasta el nivel donde se encuentra el vagón, donde está la estación en concreto, y donde llega la District Line, la línea del metro de la District, que es la que llega hasta esta estación, y tratar de conocer exactamente en un vagón lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, y sobre todo analizar con detalle, como decimos, el artefacto explosivo, la bomba casera que ha sido dejada, ese cubo de plástico que estaba en el metro, dentro de la propia, del propio vagón, muy cerca a una de las puertas de salida, ese cubo de plástico, con un vuelto también en una bolsa de plástico, conocido en supermercado, y con varios cables que asomaban a los exteriores, lo cual hacía pensar, lógicamente, que se trataba de un artefacto, y que ha generado el pánico, lógicamente, entre las personas que se encontraban allí. Así que lo que está haciendo la policía, sobre todo, es analizar con sumo detalle, todos los elementos que tiene ahora en el vagón, todos los elementos que hay en la estación, y sobre todo, llama a los testigos presenciales, a quienes han podido ver detalles de la persona que ha dejado ese cubo en el vagón, de las personas que podían estar implicadas en la colocación de este artefacto, pide, sin dar la colaboración ciudadana, la colaboración de los testigos, para saber qué no ha podido ocurrir. En cualquier caso, todas las estaciones de metro, de Londres en general, y todos los lugares públicos en esta ciudad, y en el país en general, cuentan con numerosas cámaras de seguridad, y sin duda, se analizarán, pormenorizadamente, la grabación de estas cámaras en el metro, en el vagón, para saber exactamente quién es o quién es el que ha dejado este artefacto, este cubo incendiario en el vagón, y saber exactamente con detalle de qué se trata. Ya lo tratan, lo están analizando, lo conocimos como un acto terrorista, en ese sentido, la policía no tiene ninguna duda, los autores buscaban generar una masacre, si no era con una estampida general de la gente, si con una explosión, o quién sabe, si con una detonación de un artefacto mucho más potente dentro del propio vagón, y eso es lo que está ahora analizando la policía, y lo que iremos sabiendo las próximas horas, sin duda. Sí, Miguel Ángel, la agenda policial, desde luego, se ha alterado, la agenda sanitaria también, los servicios de emergencia, la agenda política también se altera, pero queremos saber, no sé si tienes alguna constancia de ello, si va a comparecer algún miembro del Gobierno, del Ministerio del Interior, la primera ministra del Comité Cobra, para transmitir personalmente esa tranquilidad, que ya adelantaba el ministro de Exteriores, Boris Johnson, o el propio alcalde, no lo hemos visto, en el lugar de los hechos, no sabemos si ha ido al lugar, si tiene previsto ir, o si va a ir a visitar, por ejemplo, a los heridos. Bueno, en principio la policía y las autoridades lo que están pidiendo es que la gente trate de evitar, únicamente, las inmediaciones de esta estación, ha sido acordonada, pide a los medios de comunicación también, que no nos acerquemos hasta el lugar, porque sin duda lo que buscan en primer lugar es que las asistencias puedan desalojar la zona y puedan trasladar a los heridos a los hospitales más cercanos, aunque no parece que los heridos revistan excesiva gravedad. En cuanto a la comparecencia de las autoridades, es cierto que hemos comentado que la primera ministra Teresa May se va a reunir hoy con el Gabinete de Emergencia Cobra, pero también tiene previsto comparecer públicamente a la una del mediodía, a la local, a las dos en España, y por siguiente dará más detalles de lo sucedido, dará más detalles que le faciliten los cuerpos antiterroristas, la policía antiterrorista del Reino Unido, que le pueda dar más datos exactamente, que pueda trasladar a la opinión pública, sin duda con el objetivo de tratar de calmar los ánimos de la gente en esta ciudad, que como digo, va de sobresalto en sobresalto, y sobre todo tratar de trasladar una idea fundamental, y es que la policía investiga y trata de controlar al máximo, pues, todas este tipo de acciones terroristas en la capital británica. En ese sentido, como dices, se ha alterado la agenda política, aunque fundamentalmente la agenda política está centrada, sin duda, en las negociaciones en torno al Brexit, una cuestión que viene desarrollando, como todo, para menos de 12 meses, y que se seguirá desarrollando durante los próximos años, pero hay que decir también que ayer mismo salió una información en la que decía que a lo largo de este año 2017 es el año en el que se han detenido más personas vinculadas con el terrorismo del Reino Unido que en cualquier otro ejercicio. Es decir, que la policía antiterrorista en el Reino Unido está muy implicada en investigar y en seguir de cerca a todas las personas que puedan ser sospechosas de poder participar en atentados terroristas, que están implicados, sin duda, en el yihadismo radical, que es quien siempre está detrás de este tipo de atentados, aunque en este momento todavía hay que ser precavidos, no podemos decir exactamente cuál es la naturaleza ni quién está detrás de este atentado, pero sin duda será hacia donde apunte la investigación policial y eso es algo que nos aclarará la primera ministra, como digo, la comparecencia que tiene previsto llevar a cabo a la una del mediodía aquí en la capital británica. Miguel Ángel, lo hemos visto en distintas ciudades europeas, después de los ataques terroristas se han reforzado las medidas de seguridad. Los ciudadanos comprueban cómo esa lucha antiterrorista se traslada en medidas en la ciudad. Tras los últimos ataques, tras los últimos sucesos de los últimos meses en Londres, ¿cómo es el ánimo de la ciudad y sobre todo cómo son esas medidas especiales de seguridad para poder evitar, para tratar de evitar ataques terroristas? Bueno, se puede decir que la policía británica es bastante discreta a la hora de desplegarse por distintos lugares y de tratar de llevar a cabo el seguimiento de quienes pueden entender que están detrás de posibles atentados terroristas. En ese sentido, básicamente, los ciudadanos de este país donde sufren, de alguna manera, las medidas policiales más estrictas son sin duda en los medios de transporte, pero es en los aeropuertos y en los lugares donde, y en los puertos también, cuando se van a embarcar hacia otros países, en los ferros que cruzan el canal de la Mancha, aunque se dirigen mucho hacia España, se han extremado las medidas de seguridad, los controles son mucho más exhaustivos, también en los aeropuertos y en los vuelos que son susceptibles de venir a lugares donde pueda llegar gente que ha participado con el DAES en la guerra en Siria, con el ambiente medio en general. Son fundamentalmente donde centra la investigación a la policía, pero aquí en el Reino Unido todos son conscientes de que la guerra se desarrolla sin duda a través de las redes, a través de Internet, es ahí donde la policía centra sin duda su investigación, sabe que es donde se desarrolla la mayor parte de la información que no utilizan para posibles atentados, los grupos terroristas se comunican a través de esos medios, la gente sabe que es Internet el medio por el que lo hacen y es donde se está centrando fundamentalmente la labor y el esfuerzo de las fuerzas de seguridad aquí en el Reino Unido. Pero como digo, la mayor parte de la población británica donde sufre sin duda las medidas de seguridad más estrictas, más duras, son en los aeropuertos y en los puertos y en algunas estaciones de tren pero tampoco de una manera exagerada, tendríamos que decir, sino que, bueno, de una manera un tanto discreta por parte de la policía que también, pues lógicamente en campos de fútbol, donde hay aglomeraciones importantes, lleva a cabo un despliegue mucho más amplio, aunque es casi parte de una rutina de la policía en este país, pero lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo sin duda se desarrolla en Internet, se desarrolla en las redes, se desarrolla en los medios, en las formas de comunicarse, a través de la telefonía móvil, etcétera, etcétera. Y es ahí donde el gobierno británico ha insistido que va a seguir desarrollando, como si es una labor mucho más exhaustiva, tratando de desmantelar cualquier intento de atentado terrorista en este país. Miguel Ángel y Vígoras, última hora desde Londres. Gracias por atender las preguntas del Canal 24 Horas. Vamos a seguir contigo a lo largo de la mañana. Bueno, ahora continuamos con el relato de esta noticia también del resto de los titulares del día. Seguimos en directo, son las 12 y 7 minutos. Continúa ahora la información con Olga Landea. En estos momentos ya estamos tratando este asunto como un incidente relacionado con terrorismo. El mando de contraterrorismo de la Policía Metropolitana es la encargada de llevar a cabo esta investigación. Estamos todavía en un punto muy temprano como para poder ofrecer conclusiones como cuáles son las circunstancias o motivos de esta explosión. Lo estamos investigando y estudiando en estos momentos. Proporcionaremos más información a lo largo del día y recordamos a la gente que se mantenga alerta y que comuniquen cualquier hecho sospechoso a los servicios de emergencia. Atentado terrorista en Londres. Ya no han escuchado varias personas. Han resultado heridas al explotar un artefacto de origen casero en el metro de la capital británica en la estación de Parsons Green, en el sudoeste de la ciudad. El metro ha sido desalojado, la estación cerrada y la línea Distrit ha sido suspendida. La policía investiga la naturaleza de este artefacto y la primera ministra británica, Teresa May, va a comparecer ante los medios de comunicación a la una de la tarde y esta tarde preside el Comité de Emergencia Cobra para analizar las medidas a seguir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en España vamos a estar muy tenientes de todo lo que suceda en Londres, pero hay más noticias. Aquí en España el Ministerio de Hacienda anuncia medidas para impedir que la Generalitat destine dinero público al referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros estudia aprobarlas en su reunión de hoy. Entre estas decisiones podría estar que Hacienda asuma el pago a proveedores del gobierno catalán y las nóminas de sus funcionarios. Además, Hacienda ha pedido por carta a la Generalitat que siga informando semanalmente de sus gastos después de que el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, haya comunicado al gobierno que dejarán de hacerlo y solo remitirán los informes mensuales. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Junqueras, la alcaldesa de Barcelona, Batolau y también la presidenta del Parlamento, Carmo Furcadell, han enviado una carta al rey y al presidente del gobierno en la que quieren negociar un referéndum. En esa carta aseguran textualmente que no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas. Los independentistas abrieron anoche en Tarragón a su campaña para promover el sí en ese referéndum. Acompañado por representantes de todos los partidos y entidades soberanistas, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, reiteró que el 1 de octubre se votará que sea que el referéndum no haya sido suspendido por el Tribunal Constitucional. A ese acto acudieron unas 8.000 personas. A la Colau ha llegado a un acuerdo con la Generalitat para que el 1 de octubre se pueda votar en Barcelona sin poner en riesgo a los funcionarios. De momento, la alcaldesa no ha dado detalles de cómo se hará. La Fiscalía se ha querellado contra los alcaldes que presiden las asociaciones independentistas municipales y contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, una especie de junta electoral para el referéndum del 1 de octubre. Y Corea del Norte vuelve a lanzar otro misil balístico. Esta vez, el proyectil ha sobrevolado el norte de Japón. El misil de medio alcance ha caído en el Pacífico a 2.000 kilómetros de la costa nipona. Estados Unidos y Japón lo califican de provocación. Y el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha convocado para hoy una reunión de urgencia. El lanzamiento se produce cuatro días después de que Naciones Unidas impusiera a Corea del Norte duras sanciones por el ensayo nuclear del pasado 3 de septiembre. Donald Trump ha visitado Florida para ver en persona los daños causados por el huracán Irma y reunirse por los domicilados y los equipos de rescate. La prioridad sigue siendo recuperar el suministro de agua y luz en las zonas más afectadas y comenzar con las tareas de desescombro y reposición. En Perú el Congreso ha retirado la confianza al gobierno de Fernando Zavala y ahora el primer ministro está obligado a dejar el cargo junto al resto de su equipo de gobierno. En 72 horas deberá formarse un nuevo gabinete a instancias del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Si su propuesta no es aceptada por el Parlamento el presidente volvió a convocar elecciones legislativas. Y hoy 15 de septiembre este canal el canal 24 horas cumple 20 años como ventana informativa permanente en España. Buenas tardes canal 24 horas inicia en estos momentos nos han sido hasta ahora 173.000 horas de emisión en las que los ciudadanos han podido estar informados en cualquier momento de lo que sucede en el mundo. Política nacional internacional cultura ciencia economía nuevas tecnologías acontecimientos que han requerido horas y horas de información en directo como el OTS y el OECM el tsunami de Japón o los recientes atentados de Barcelona. Desde 1947 el canal 24 horas se ha ido adaptando a un mundo cada vez más globalizado ofreciendo la información vía satélite por cable y por los dispositivos móviles conectados a internet a través de su web. Han sido 7.300 días acompañándoles y prometemos seguir haciéndolo mucho más. España no llega a la final del Eurobasket hablamos ahora de deportes y jugará el domingo ante Rusia o Serbia por el tercer y cuarto puesto. La selección española no pudo anoche con el acierto en los triples de Eslovenia y perdió por 20 puntos en semifinales. El partido del domingo será la despedida de Juan Carlos Navarro de la mejor generación del baloncesto español. La sonda espacial Cassini termina hoy su misión después de 20 años también en el espacio. Saturno ha sido su objeto de estudio durante los últimos 13. Hoy a mediodía se lanzará contra su atmósfera y se desintegrará. Pero antes de desaparecer Cassini va a sobrevolar por última vez la luna vital. Atentado terrorista en Londres. Varias personas han resultado heridas al explotar un artefacto de origen casero en el metro de la capital británica en la estación de Parsons Green en el suroeste de la ciudad. Esta es la imagen que nos llega en directo a esta hora varias horas después de que se produjera este suceso. Ha sido sobre las 8 y 21 de la mañana. El metro ha sido desalojado, la estación está cerrada y la línea district ha sido suspendida con todo lo que eso conlleva porque imaginamos que también va a generar complicaciones en la ciudad. La policía investiga la naturaleza de este artefacto, busca a las personas que lo han dejado y por tanto piden la colaboración ciudadana. incluso han explicado que el artefacto no estalló del todo y que eso ha podido ser la causa de que no haya ocasionado daños más graves, solo ha ocasionado heridas en la cara y en el cuerpo de varias personas, las personas que estaban cerca de ese cubo de plástico que ha explotado, del que salían algunos cables y que ha provocado algunas llamas y también ha provocado el caos entre los pasajeros que han salido corriendo en estampida y algunos de ellos han resultado heridos. La policía pide la colaboración ciudadana no solo para encontrar a los sospechosos, algunos medios de comunicación británicos, entre ellos el SAM, hablan de que estarían buscando a un hombre armado con un cuchillo sino también en busca de otros posibles artefactos explosivos porque también hay informaciones que indican que ya habría sido desactivado uno de esos artefactos. La embajada española sigue con mucha atención todo lo que está ocurriendo en Londres por si algún español estuviera entre las personas heridas. Según algunos medios de comunicación entre esos heridos estaría un niño que iba a la escuela o una mujer embarazada. Pasajeros que iban a su quehacer diario en plena hora punta en esta estación de Parsons Green en el suroeste de la ciudad. La primera ministra británica Teresa May va a comparecer a la una de la tarde para explicar la información que tienen hasta este momento y después va a presidir una reunión del comité de emergencia Cobra para tratar el atentado cometido en ese metro de Londres. La policía ya ha confirmado que es un acto relacionado con terrorismo. En estos momentos ya estamos tratando este asunto como un incidente relacionado con terrorismo. El mando de contraterrorismo de la policía metropolitana es la encargada de llevar a cabo esta investigación. Estamos todavía en un punto muy temprano para poder hacer conclusiones como cuáles son las circunstancias o motivos de esta explosión. Lo estamos investigando y estudiando en estos momentos. Proporcionaremos más información a lo largo del día y recordamos a la gente que se mantenga a venta y que comuniquen cualquier hecho sospechoso a los servicios de emergencia. Un nuevo golpe a la capital británica. Vamos a saber si ha habido algún impacto tras esa explosión en las bolsas. ¿Alguna reacción en los parques europeos? Buenos días. Hay que decir que la bolsa de Londres es la que está cayendo con más fuerza ahora mismo, más de un 1%, pero también esto tiene mucha relación con la libra que está disparadísima esta mañana. Ha llegado a tocar el cambio de dólar y 36 centavos. Está a 1,13 euro y eso tiene siempre un efecto muy penalizador en la bolsa de Londres porque como les contamos en otras ocasiones en esa bolsa hay muchas empresas exportadoras y cuando su divisa se revaloriza pues se tiende a pensar que les va a costar más vender y eso hace bajar el valor. O sea que no podemos vincular directamente esa caída importante de la bolsa de Londres con el atentado quizá tenga más que ver con esa revalorización fuerte que estamos viendo de la libra porque es lo que suele ocurrir en otras ocasiones y también con lo que estamos viendo en el resto de las plazas europeas que caen con mucha moderación. Ya esta mañana habíamos visto también que se mantenía la tranquilidad después de ese misil que ha lanzado de nuevo Corea del Norte traspasando el territorio japonés. Así que en principio no se ve una reacción clara, no podemos vincular ni siquiera esa caída de la bolsa de Londres con lo que está ocurriendo ahí en esta estación de metro. Tranquilidad en el mercado, las primas de riesgo también están tranquilas, el bono del Reino Unido ha repuntado un 5% hasta el 1,30 pero también está subiendo lo mismo la rentabilidad de la deuda germana a 10 años. Así que en principio como viene ocurriendo ya con los últimos atentados terroristas que estamos viviendo en Europa, el mercado de momento no parece que se resienta. Gracias, Inma. Vamos a estar con la mirada puesta durante toda la mañana y todo el día allí en Londres pero vamos a seguir el relato de la información entre ellos el Consejo de Seguridad de la ONU que vuelve a reunirse este viernes con carácter de urgencia después de que Corea del Norte haya lanzado otro misil intercontinental. Las alarmas se han disparado en Japón ya que ha cruzado nuevamente su territorio. Hullan, busquen refugio esta era la alerta por megafonía que sorprendía a las 7 de la mañana a los habitantes de la isla japonesa de Okaido después el sonido ininterrumpido de las sirenas muchos recibieron también la alerta a través de los teléfonos móviles de que Corea del Norte había lanzado un nuevo misil balístico que cayó en el Pacífico a unos 2.000 kilómetros al este de la isla después de recorrer 3.700 kilómetros en 19 minutos y a una altura de 770 kilómetros. Ha sido la respuesta del régimen de Pyongyang a la última batería de sanciones aprobadas el pasado lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU y el segundo lanzamiento de un misil intercontinental en menos de un mes que se produce 12 días después del ensayo con una bomba de hidrógeno. Como primera respuesta Corea del Sur ha lanzado dos misiles y el presidente del país Moon Jae-in decía que estas provocaciones solo llevan al norte a un mayor aislamiento diplomático y económico. La comunidad internacional debe reunirse y enviar un mensaje claro a Corea del Norte de que amenaza la paz mundial con sus provocaciones dice el primer ministro japonés Shinzo Abe. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson ha pedido en un comunicado más medidas contra Corea del Norte y a China y Rusia que presionen directamente a Pyongyang. El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a reunirse hoy con carácter de urgencia y a puerta cerrada a la defección de Estados Unidos y Japón para analizar esta nueva provocación. Estados Unidos impone nuevas sanciones a 11 personas y entidades de Irán entre ellas algunas asociadas a la Guardia Revolucionaria Islámica. Según Washington habrían facilitado ataques informáticos contra el sistema financiero estadounidense y contribuido al conflicto civil en Siria. Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca la nueva administración considera que el acuerdo sobre el programa nuclear iraní es malo para los intereses estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump ha promulgado una resolución del Congreso que rechaza a los grupos que incitan al odio entre ellos los nacionalistas blancos los supremacistas el Ku Klux Klan y los neonacises. La primera respuesta del Congreso a la violencia racista del 12 de agosto en Charleston Green Virginia cuando un neonacismo mató a una mujer que hirió a 20 personas al arrollar con su vehículo a los participantes en una manifestación antirracista. México, Chile, Bolivia y Nicaragua se suman a la comisión de seguimiento de las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición para reanudar el diálogo. Según el presidente dominicano Danilo Medina los contactos continuarán el Santo Domingo el próximo 27 de septiembre. Después de dos días de reuniones las partes habrían progresado en la definición de un calendario para abordar los problemas más graves de Venezuela. El presidente de Brasil Michel Temer rechaza las acusaciones de obstrucción a la justicia y organización ilícita presentadas en su contra por el fiscal general del país. Otros libros de su partido entre ellos dos ministros y dos exministros están también acusados de asociaciones ilícitas en varias entidades públicas a cambio de eso. El gobierno colombiano defiende su lucha contra las drogas después de que Estados Unidos amenace con incluir al país en su vista del narcotráfico. Según Washington en Colombia han aumentado los cultivos de coca que pueden producir al año hasta 700 toneladas de cocaína. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que nadie tiene que amenazarles para enfrentar este desafío y asegura además que es el país que más ha combatido las drogas. La tormenta tropical Max ha tocado tierra en la costa suroeste de México y amenaza con adentrarse en los estados de Guerrero de Nuevo Oaxaca donde en las próximas horas se esperan intensas lluvias inundaciones y vientos sostenidos de hasta 110 kilómetros por hora. Toda la costa mexicana del Pacífico está en alerta incluido el enclave turístico de Acapulco. El centro de huracanes de Estados Unidos prevé que se debilice al final de la vida. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha visitado a los damnificados por otro huracán en este caso el Irma en Florida donde siguen produciendo Curioso es que este planteamiento de suspender la actividad parlamentaria lo propuso la CUP hace unos días el Juntskosí dijo que no que la actividad tenía que seguir y curiosamente Juntskosí ha vuelto a tener que tragar sus palabras y aceptar las condiciones en este caso totalmente inadmisibles de la CUP de que finalice de que se pare la actividad parlamentaria también le tengo que decir que no lo van a conseguir a 100% nosotros no tenemos mayoría los constitucionalistas no tenemos mayoría en la mesa del parlamento y por tanto acabará imponiéndose el criterio de Juntskosí y la CUP pero lo que no van a evitar es que en aquellas comisiones concretamente yo hablo por el Partido Popular que preside las comisiones parlamentarias de trabajo que preside el Partido Popular estas no se puedan convocar ya le adelanto que aquella comisión como es la comisión de agricultura que preside el Partido Popular vamos a pedir vamos a solicitar la reunión de la misma y yo espero que el resto de partidos constitucionalistas hagan lo mismo como mínimo es un valor simbólico que es lo que tenemos que hacer en estos momentos señor García Alvion le pido en 20 segundos el referéndum no sé hasta qué niveles de eficacia se va a celebrar o no el 1 de octubre no sé si va a votar mucho en la Cataluña profunda rural y menos en la Cataluña pase lo que pase usted lo sabe no va a haber independencia no va a haber República Catalana pero ¿cuál es la respuesta política del Partido Popular? el 2 de octubre diciembre el 2 de enero de 2018 a los miles y miles de catalanes que quieren una independencia que quieren una república que quieren desconectar o que han desconectado de España le pido 30 segundos pues mire a los catalanes que aposan por la independencia la respuesta no sé cuál va a ser tampoco no creo que tengamos que dedicar explosivo tiempo la respuesta del gobierno de España tiene que estar centrada exclusivamente a la inmensa mayoría de catalanes que no son los independentistas y que independientemente de su biología de su forma directamente proporcional de este tipo de ataques y de terrorismo que los estados tomen medidas que van contra toda la ciudadanía se cambia el código penal no, 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 perdona ahora déjame hablar a mí se cambia el código penal se modifican las leyes de manifestación de libertad de expresión de libertad de información claro ¿qué nos pagamos el pato? toda la ciudadanía que jamás se nos ocurrirá a tentar ¿y qué pretenden con esto? si a un terrorista islamista le da exactamente igual que tú modificas el código penal si se va a inmolar le da la misma ley lo que hay que hacer es mantener el estado de derechos lo que hay que mantener es la libertad y sobre todo la cohesión social y eliminar en lo posible que existan y se generen focos de extremismo que es lo que está pasando y que los gobiernos cada vez sean más antideocráticos que es muchísimo más parácticos de esas medidas que tú no estoy hablando Jaime es que una cosa muy breve es que yo coincido contigo y lo dirá lo piensa creo que la inmensa mayoría de la población ahora mismo en que hace tres años a lo mejor si te quitaba al pasar en el arco del aeropuerto decían ya empezamos tal tal y ahora uno mismo le dice no mire me pongo así y usted me pasa lo que hace falta por supuesto por supuesto pero entre eso y llegar es decir has puesto el ejemplo de Putin y claro es un ejemplo un poco malo en mi opinión porque claro el señor Putin que efectivamente si se ha adelantado respecto al estado económico y ha hecho cosas que es de haberlas hecho occidente no estaría donde estamos en Siria efectivamente pero claro el objetivo de Putin es oye es que las niñas que cantan hay que llevarlas a prisión no me llevéis a pie de calle hoy tenemos hoy tenemos Londres hoy tenemos París y los dos escenarios las dos novedades hoy señalan en la misma dirección en Londres la imagen que están viendo imagen en directo atentado a esta hora a esta hora operación jaula para intentar atrapar a quien ya está siendo bautizado como el terrorista del cubo un hombre que ha llevado una bomba con un cubo al metro en París un hombre que ha intentado apuñalar a la gendarmería esta a esta hora la secuencia de los hechos esta a esta hora la alarma la alarma en el reino de nuevo Londres eso que ven tras las puertas del vagón de metro es el cubo que se ha utilizado como recipiente de la carga explosiva contenida en una bolsa de supermercado ha ocurrido a las 8 y 20 de la mañana hora local en la estación de Parsons Green al oeste de la capital británica la policía y los servicios de emergencia confirman que tras la explosión en la parte trasera del convoy han resultado heridos varios viajeros algunos de ellos con quemaduras en la cara según los primeros testimonios tras un fogonazo hubo una nube de humo que llevó a los pasajeros a abandonar la estación de forma precipitada como consecuencia de la estampida varias personas resultaron también heridas minutos después los agentes evacuaron al resto de viajeros que como ven en la imagen lo hicieron de forma organizada algunos de ellos han contado que durante la huida se escucharon gritos y frontejeos entre los propios usuarios del metro en la memoria de los londinenses hoy es inevitable recordar otro atentado en aquella ocasión yihadista ocurrido en el suburbano en el año 2005 y que mató a 52 personas conclusiones señores yo creo que siempre que hay un atentado terrorista ahora me he visto el de londres siempre surge el eterno el eterno debate de la libertad y la seguridad y hay algunos como vea que dicen que ya no está dispuesta a prescindir de ninguna libertad de movimientos ahora a ver yo creo que el concepto de seguridad y de libertad no se dan de bruces yo creo que me siento más libre cuanto más seguro más libre cuanto más seguro cuanto más seguro con esa idea que tenéis de que lo que nos ha costado es que lo que pasa yo creo que Putin aparte Euprecio ha planteado me parece que un esquema que a mí me parece muy lógico oiga si estamos en guerra tú lo acabas de decir lo lógico es que los estados democráticos apuren al máximo todas sus medidas de seguridad aunque sea muy intónuda pero prefiero estar media hora esperando en un aeropuerto que por no esperar pase lo que pase hay otros amigos que tiene que ver porque ahí se llega es que ahí se llega el estado de Barcelona yo he hablado yo he hablado antes que en Bélgica a uno alemán que estuvo en Bélgica lo echaron la propia comunidad ¿por qué? porque hay una prevención desde la administración y en contacto directo con la comunidad para que este tipo de cosas no pasen entonces dentro de la lucha de terroristas está el tema de la seguridad dentro de las fronteras que es lo que aquí puede haber habido un fallo pero eso se está trabajando la cooperación internacional pero también las políticas en las comunidades las políticas sociales las políticas que hacen que este tipo de cosas y los procesos de radicalización no pasen acaba de hablar el ministro del interior imagen en directo a esta hora en Londres acaba de hablar el ministro del interior español José Ignacio Zoido acaba de hablar para decir que la policía española está colaborando y ofreciendo toda su colaboración toda su colaboración a la policía británica que se está intercambiando información en lo que es ya a esta hora oficialmente un atentado terrorista que ha dejado 18 personas hospitalizadas que deja afortunadamente ninguna víctima mortal por un cubo que contenía explosivos que no ha conseguido detonar esto es lo último que conocemos esto lo último que sabemos atentado terrorista 18 heridos con quemaduras informantes les vamos a contar novedades insisto seguimos hoy pendientes del pulso de esta noticia a esta hora pero pero a esta hora hay también hay también batalla en lo político aquí hay batalla en lo político en España porque el consejo de ministros está reunido a esta hora para suspender de facto la habilidad el margen financiero de la generalidad de cataluña para gestionar sus propias cuentas la generalidad de cataluña comentó ayer y comunicó ayer al gobierno que no va a justificar sus gastos moncloa ha respondido que entonces no va a recibir ingresos no va a recibir impuestos de momento lucas doy coetxea el consejo de ministros a punto de retirar a cataluña margen de presupuestos margen de ingresos margen de cesión de fondos cuéntanos si todo esto después de como decías de que la generalidad informara que no tenía intención a partir de ahora de informar semanalmente de esos gastos bueno pues lo va a tener que seguir haciendo porque el tribunal supremo dice que no ha lugar a esas medidas cautelares que ha pedido ha solicitado la generalidad por tanto estará obligado a seguir informando sobre los gastos periódicos semanales al gobierno mientras tanto como dices aquí en el consejo de ministros mariano rajoy ha presidido una reunión desde las 10 de la mañana en donde se va a dar ya el primer paso precisamente para tomar el control económico de Cataluña lo que no quiere el gobierno es que la generalidad destine ni un solo euro público de financiación pública desde luego a la organización y a la financiación del referéndum de la octubre por tanto las medidas que ha llevado el consejo de ministros el ministro Montoro son medidas que precisamente contemplan restringir la competencia y de alguna manera cerrar el grifo esas medidas que las va a aplicar a partir de la una de las del propio ministro Montoro contemplan entre otros los propios que el gobierno asuma por ejemplo el pago a proveedores o incluso la nómina de los funcionarios aquí en Cataluña se seca así se seca esto así no estrangulando financieramente a la organización general en la volante todo lo que está pasando en los últimos días a situaciones perpéticas de las que para 720 alcaldes a perseguir paperetas perseguir urnas todo eso solo al final acaba alimentando digamos el discurso de un independentismo que hace 4 años estaba 4 o 6 años estaba se retiene a controlar también la conuncia no vamos aquí a decir no es que este dinero de este anuncio no es del gobierno existo se creen controlar las 3 días también la de las donaciones privadas se pueden hacer sus propias campañas otra cosa que en este país ya estemos al límite de que no se puede hablar no se puede hacer actos no se puede hacer anuncios diciendo lo que tú no se puede hablar porque se puede incumplir la ley con premeditación y alegría a ver se puede incumplir la ley con premeditación y alegría y no pasa nada a ver no se va a poder hablar se puede hablar se puede incumplir la ley no pasa nada no pasa absolutamente nada a ver yo creo que ya ha quedado clara mi posición yo no estoy a favor de la independencia creo firmemente que tiene que haber un crendum porque hay una masa crítica de gente en Cataluña que quiere irse y tú no puedes encarcelar a la mitad de la población aunque sea la mitad de la población que por cierto el PP yo creo que empezó con cierta templanza y ya se le ha ido la olla perdóname la expresión literal corocial porque sabe que eso le da votos en el reino de Cataluña pero en un país donde el facerillo más facha sale a la calle y puede decir pobre inmigrante porque tal cual ¿cómo vas a prohibir una conferencia o un anuncio? estamos volviéndonos locos una cosa es estar en contra de este referéndum y no estoy en contra de este referéndum porque creo que ya tiene la menor garantía democrática y que hay algo peor que es la tercera ley que es autarse de la legitimidad democrática señor cortado y otra cosa es que no me tengo autado cada vez en la calle señor cortado el supremo acaba de darle una orden a la generalidad el supremo lo hemos adelantado aquí el supremo dice oiga ustedes tienen que justificarlo todo esto de gastar sin control no vale ustedes tienen que reportarlo el supremo puede obligar puede obligar a que se reporte esto el auto está caliente es este y sinceramente plantea esa duda señor cortado se puede obligar a la generalidad el supremo lo que hace es suspender o perdón es no suspender la ejecutividad de esta norma que era lo que pedía la generalidad en el recurso lo que dice el supremo es que ese acuerdo de la comisión económica del mes de julio está en vigor y por tanto digamos que la generalidad está incumpliendo esa norma desde luego el supremo no puede obligar a ejecutarla porque bueno no ha sido esa la pretensión digamos que el supremo lo que ve es un recurso de la generalidad en el que pide la anulación y previamente también cautelarmente la suspensión digamos que está en vigor la orden y la orden está siendo incumplida al igual que está ocurriendo bueno con otras normas y sobre todo con la constitución con esa no suspensión de la ley o no acatamiento de la suspensión de la ley del referéndum bueno pues la generalidad está fuera de la ley sin duda pues Carlos Cruzado presidente del colectivo de técnicos de Hacienda de Gesta gracias y un abrazo un placer un abrazo a esta hora la batalla está en ese punto el consejo de ministros a esta hora retirando retirando competencias y capacidades a la generalidad en materia económica y luego y luego está la ciudadanía esperando con alcaldes y con ciudadanos que hoy van a empezar a recibir cartas de citación 55.000 cartas para que se presenten como presidentes o como vocales a las mesas que son mesas de votación ¿qué han de hacer? ha habido broncas a pie de calle como esta a Miquel Iceta entre otros voy a votar a esta cosa pero es que a esta cosa no es pot votar y aquí algú nos ha engañado dient que es pot hacer una cosa que no es pot señora que no se van a llevar a morse cerrar en ningún sitio tenemos que hacer unas cositas para todo el mundo y una guía práctica de obediencia o no que han dictado las cuatro asociaciones de jueces cuatro asociaciones todas las asociaciones judiciales diciendo 55.000 requisitorias hoy que pueden ser atendidas o no atendidas con este enrollo de decisiones judiciales órdenes contradictorias entre generalidad y gobierno cada una de las teves amenaces en son desfort les presentamos la guía práctica de la obediencia o no mesas electorales si usted es citado como presidente vocal o suplente la generalidad dice que la asistencia es obligatoria pero todas las asociaciones de jueces defienden lo mismo una autoridad que conscientemente se revela contra la norma constitucional que la legitima pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida es decir según los juristas no hay obligación de obedecer a ese requerimiento de la generalidad atender a requerimientos que no forman parte de sus obligaciones como ciudadano si ningún miembro de la mesa electoral se presenta el gobierno tiene previsto sustituir a esos vocales por votantes presentes en el local o ríos si usted trabaja en este organismo la orden de la dirección es clara no entregar ni tramitar las cartas no tendrá una respuesta una campaña que por cierto solo defiende el sí los actos spots y anuncios por el no son inexistentes a esta hora lo último en los tribunales Germán Gurdod el que fuera conseller de justicia uno de los hombres fuertes del gobierno de Artur Mas acaba de ver cómo se le retira el pasaporte la justicia no le va a dejar salir del país y le relaciona precisamente precisamente con Artur Mas con los pagos del 3% se analiza si afectan si afectan a lo más alto de la generalidad de momento el juez acaba de decidir retirarle el pasaporte hoy esto es lo último en tribunales más lo que les adelanta las mañanas de 4 atentos a este documento el que hoy les revelamos el que pone bajo investigación como imputado a Alberto Ruiz Gallardón este es el documento que imputa a Ruiz Gallardón que imputa a quien fue presidente de la comunidad de Madrid y ministro de justicia al que se relaciona con la operación LEPO el juez a petición de la fiscalía ha dictado investigar a Alberto Ruiz Gallardón el documento se lo revelamos hoy Natalia Moro audiencia nacional y Alberto Ruiz Gallardón está después de esto a la espera de citación judicial cuéntanos así es Javier Alberto Ruiz Gallardón a la espera de citación judicial este auto es en el que consta como investigado Alberto Ruiz Gallardón el que fuera presidente de la comunidad de Madrid alcalde de Madrid y ministro de justicia investigado por la compra de Inasa por la compra de la filial colombiana asociada al canal de Isabel Segunda en este auto de 8 páginas fechados a 19 de enero de 2017 se citan hasta 8 delitos organización criminal prevaricación malversación fraude cohecho tráfico de influencias corrupción y blanqueo un auto Javier por el que Alberto Ruiz Gallardón como decías podrá ser citado a declarar en cualquier momento El documento que les vamos a mostrar habla de indicios de criminalidad dice que han aparecido indicios relacionados precisamente con financiación ilegal del Partido Popular literalmente dice eso financiación en vez del PP Gallardón Salticado Han aparecido indicios de criminalidad en actividades llevadas a cabo bajo el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido en aquellas fechas por Alberto Ruiz Gallardón que de consumo con los máximos responsables del canal de Isabel Segunda tratarían de desviar fondos públicos para otras finalidades ajenas a las legalmente establecidas les vamos a mostrar el documento al completo enseguida les vamos a contar su contenido pero Alicia hay una frase clave más se dice para que Gallardón se defienda porque Gallardón está bajo sospecha ahora mismo si, si de hecho este auto que es de enero de este año es un auto muy importante en el caso porque es el que permitió para empezar que la Fiscalía pudiera registrar todo el canal de Isabel Segunda en busca de los papeles de esta empresa esta es una empresa adquirida en 2001 en fin con tropelías varias presuntas perdón y autorizadas por el gobierno que presidía Gallardón y lo que está hablando la sección cuarta de la audiencia es decir ya no estamos hablando de un juez Javier sino de un tribunal de operación que para que todo el mundo lo entienda es el que está por encima del juez de instrucción y es una sala que los forman tres jueces hay una lista de delitos que podrían afectar a Gallardón que empiezan en organización criminal prevaricación administrativa malversación de caudales públicos fraude en la contratación cohecho tráfico de influencias corrupción en los negocios y blanqueo de capitales todo esto todo esto investigando ahora a quien fue ministro de justicia a quien fue presidente de la comunidad de Madrid Ruy Gallardón esta conversación colocó a Gallardón bajo la lupa de la justicia Alberto hizo una operación que no sé si estaba Alberto pero desde luego su gente sí que fue comprar el grupo en América compraron una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares por 100 con una autorización del consejo de gobierno y tras analizar los indicios la sección cuarta de la audiencia nacional encargada del caso de Ezo decidió incluirlo entre los investigados la presunción de inocencia es algo que afortunadamente tenemos todos los ciudadanos así lo muestra el auto al que ha tenido acceso en exclusiva las mañanas de 4 han aparecido indicios de criminalidad en actividades llevadas a cabo bajo el consejo de gobierno de la comunidad de Madrid presidido en aquellas fechas por Alberto Ruy Gallardón las pesquisas se centran en la compra del NASA filial del canal de Saber Segunda en Latinoamérica aquí en que se encuentre una mina de oro una adquisición ruinosa para las arcas públicas que se efectuó bajo el mandato de Gallardón en 2001 unos días antes de que el escándalo que mantiene a Ignacio González en prisión saliera a la luz la guardia civil pedía intervenir el correo corporativo de Gallardón y su información tributaria el auto recoge las sospechas de que Gallardón y los máximos responsables del canal de Isabel Segunda presuntamente habrían tratado de desviar fondos públicos para otras finalidades ajenas a las legalmente establecidas la audiencia nacional quiere saber el papel que cada miembro del consejo de gobierno de la comunidad de Madrid tuvo al proponer y adoptar el acuerdo del 29 de noviembre de 2001 todos aquellos que utilizamos fondos públicos tenemos obligación de contar cómo los utilizamos hasta el último euro próximamente Gallardón podrá dar explicaciones en el juzgado Ana Terradillos ¿qué tal? muy buenos días ¿qué tal Javier? buenos días Ana investigado quien fue ministro de justicia quien fue responsable de justicia Alberto Ruiz Gallardón la verdad es que digamos que el nombre de Gallardón estaba bajo sospecha no solamente en la comandancia de la unidad central operativa que es quien lleva esta investigación sino yo creo que en todo un hundillo judicial porque salen esas conversaciones que acabamos de escuchar ahora mismo ¿qué tenemos ahora con este auto que está instando en exclusiva? la confirmación de que esta persona está imputada y que va a ser digamos o que tendría que ser citada a declarar al menos judicialmente el auto es muy importante decía Alicia Gutiérrez que era importante primero porque ese auto es el que desarrolla o insta a ese registro que hace la Fiscalía en el canal de Isabel II es cierto eso es lo que permite a la Fiscalía registrar el canal de Isabel II pero ese auto además es muy importante porque durante esas ocho páginas hay un momento en el que directamente la sala de lo penal dice a la UCO que tiene que investigar a todo el consejo del gobierno de Madrid entre los que se encuentra Gallardón con cosas de propiedades a nivel nacional y también internacional es decir la investigación ahora mismo se está centrando a nivel nacional las cosas que puede tener Ruiz Gallardón aquí en España pero es que también se han instado comisiones rogatorias para saber el dinero que puede tener fuera en el extranjero relacionado claro con ese fraude ese presunto desvío de fondos públicos en la compra que se hizo con Inasa la filial del canal de Isabel II Cerradillos Gallardón lo sabe Gallardón que había dicho hasta ahora que no conocía que no sabía el auto dice literalmente ya le ha sido trasladado para que se defienda y se entienda a partir de aquí si hay o no conexidad pero Gallardón sabe que está siendo investigado por la Guardia Civil claro sabe que está siendo investigado y de momento lo que se agarra es a una cosa digamos certera porque de momento la Guardia Civil todavía Javier claro el lezo es tan 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 complejo que hasta el punto de que ahora mismo esta investigación se lleva en una pieza separada entonces lo que cuenta Ruiz Gallardón es cierto en el sentido de que la Guardia Civil todavía no ha descubierto nada de él lo cual no quiere decir que no haya cosas relacionadas con él bueno la Guardia Civil como te digo está investigando y de momento ni tiene el resultado de las comisiones rogatorias internacionales que son importantísimas acuérdate por ejemplo que con el tema Granados lo vimos Granados llegó a ser detenido pero en ningún momento pudimos decir que estaba imputado hasta que llegó el resultado de aquella comisión rogatoria y en este caso nos podríamos encontrar con un ejemplo pues muy similar de momento está imputado pero ahora hay que ver la investigación lo que da de sí para saber si hay o no indicios sólidos de que esta persona efectivamente está relacionado con este presunto desvío de dinero público hay una lectura política más pido aquí lectura a la mesa esto es lo que el fiscal general del estado intentó parar lo que Moix y el fiscal anticorrupción intentó parar antes brevísima antes brevísima es una cosa que el láser con lo de Ana es decir la clave por la que todavía no le han llamado declarar como imputado es lo que ella acaba de decir estamos en espera de documentos que pueden ser muy importantes se ha intentado salvar a Gallardón desde el gobierno se ha intentado pagar el señor Moix el señor Moix como saben muchos espectadores dimitió tras las informaciones que el libro publicó sobre su sociedad panameña intentó por todos los medios evitar el registro en el canal de Isabel II en lo que afectaba a la parte esta de NASA que era salvar a Gallardón eso indudablemente pretendió el señor Moix también es verdad que hoy sabemos donde está Moix y hoy sabemos por ejemplo que esto está avanzando desde un punto de vista judicial y que las cosas están como están ahora hay un procedimiento termino en breve lo que me sorprende también como ciudadanos del Estado independientemente de que uno sea catalán andaluz o de la Rioja es que los fiscales en España en el sistema fiscal pongan tanto celo en un delito como malversación en un conflicto tan grave como el catalán y con un mal tan gravísimo que nos aspecha en todo el Estado español como es la corrupción hasta ahora no se le haya ocurrido pues precisamente llevar también a algunos alcaldes a declarar por motivos gravísimos de malversación en un país en donde ministros es reformado incluso es ministro por corrupción como en el caso del señor Gallardo de malversación de malversación aquí hay donde se utiliza aquí hay donde se utiliza toda la prioridad del Estado yo no paro del alcalde del Estado para fracero al jordenal Cisneros que quedan los papios solamente para enseñarla cuando se trata de otra gato de malversación no hagamos populismo porque a mí me parece que estamos haciendo un saco favorable a la situación que estamos viendo que no es nada vale ahora soy un populista también yo no soy político digamos que no funciona para unas cosas y para otras no, no funciona yo creo que no puede haber más datos de corrupción en los tribunales vete a la búsqueda yo no digo que no se mejoren las cifras pero desde luego está bastante bien el número está en la incubación y corrupción que no compitan tampoco ni la derecha ni la convergencia allí no, ni la izquierda tampoco la izquierda la corrupción es transversal y es lo que estamos hablando vamos a ver lo que ha decidido a mí el fiscal me parece que está actuando como tiene que como corresponde lo que ha dicho la señora es que no se hace venir a declarar en realidad imputados y si alguien decide no presentarse pues se le tendrá que detener para que efectivamente se declare pero que estamos proponiendo Aroca que se cumpla o que no se cumpla la ley porque si lo que estamos diciendo a los independentistas oiga tienen ustedes que cumplir la ley nosotros ¿qué hacemos? interrumpiendo la ley con la ley aquí cumplenla siempre incluso la amnistía fechada el gobierno de España condenado por el criminal por actuar contra la ley en una cosa tan importante como en las misiones contra la lección en el mundo no me aclaro ni hacia dónde quiere yo quiero que se le diga la ley pero con su presencia en el sentido de la prudencia no se puede hacer 720 alcaldes catalanes es el hombre el que controla que va a responder a la ley de un queda